Ningún miembro de las FARC tendrá armas en sus manos al anochecer del próximo 1 de junio. El gobierno y la guerrilla convinieron que no se modificará esa fecha pactada a pesar de los inconvenientes. El presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, se comprometieron a mantener el cronograma para la dejación total y definitiva de las armas, cuya fecha final está fijada para el 1 de junio. El encuentro entre Santos y Timochenko fue a puerta cerrada en la gobernación de Bolívar y se dio después de dos días de intenso trabajo de la Comisión de Siguimiento al Acuerdo de Paz de los delegados del gobierno y la guerrilla. Hoy en Cartagena, el conclave estuvo encabezado por el alto comisionado para la paz, Sergio Garamillo, el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y el vicepresidente, Óscar Naranjo. También asistieron congresistas de diferentes partidos. Además del líder de las FARC, Timochenko, estuvo Victoria Sandino, Pablo Catatumbo e Iván Márquez. En una declaración conjunta, el gobierno se comprometió a entregar en abril la totalidad de la infraestructura de las zonas veredales y dotadas de ambulancias y personal médico. A partir del próximo mes, el gobierno también presentará al Congreso de la República un paquete de proyectos de reforma constitucional para el primer punto del acuerdo sobre desarrollo agrario integral, así como la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se comprometieron además a agilizar el diseño y puesta en marcha del Pacto Político Nacional que busca garantizar que en el país nunca más se utilicen las armas para hacer política. Por su parte, la guerrilla entregará el listado de todos sus integrantes, incluyendo las milicias, para efectos de agilizar su reincorporación. Mañana el presidente Santos en un Consejo de Ministros de la Casa de Nariño socializará los compromisos para agilizar la implementación de los acuerdos.